Ojo Cholo que se equivoca, Riquero la pierde, Emiliano gana, ahora veo a Emiliano Martínez, Martínez y la abre para Ocampo, está, Ocampo, está, Ocampo al medio, Bergesio, goooooool Goooooool de Nacional, Gonzalo Bergesio la perdió Villa Española y arrancó la contra con Emiliano Martínez, abrió la derecha para Brian Ocampo Levantó la cabeza ante la salida de Silva, pase al medio, Bergesio la empuja y es gol de Nacional en casi 20 del primer tiempo Bergesio, Nacional 1, Villa Española 0 Y si algo necesitaba Bergesio para recuperarse del penal errado hace unos minutos, era un gol enseguida Notable Emiliano Martínez, anticipa, traslada, la abre notable Ocampo, Ocampo en vez de rematar, centro atrás le dijo Tomay Acelo Bueno, Villa Española cuando estaba sólido atrás, defendiendo, no pasaba demasiado zozobra más allá del penal Se animó a salir, a jugar, la perdió, quedó mal parado en el fondo, Emiliano Martínez anticipó notable para Ocampo Y Ocampo tiene egoísmo al medio, para que Bergesio la manda a guardar y Nacional allane el camino de su triunfo en el parque central Golazo de Cololo Aguantame, le metió tremenda pelota a Bergesio, Ocampo, Ocampo en segundo, Ocampo la picó Golazo, 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 golazo de Nacional, tremendo gol de Brian Ocampo Otra vez Nacional aprovechando espacios En la defensa de Villa Española, le abrió notable Gonzalo, Bergesio, trepó Brian Salió Silva, se la picó por arriba, una exquisitez El gol de número 7, gran asistencia de Bergesio, gran definición de Ocampo Nacional 2, Villa Española 0, 25 Y yo iba a decir hoy, no, Ocampo erró uno, Bergesio erró otro, hizo un gol, Bergesio, viene el de Ocampo Mirá que golazo que hizo, un pase notable de Bergesio sin mirar, le sale Silva, se la pica, la verdad, ¿no? Son de esos goles que si lo haces es un golazo, si lo erraste quiere matar Pero la verdad, definió notable el puntero de Nacional Da demasiadas franquicias Villapagena en el fondo, Nacional las aprovecha, tremenda asistencia Se cambian los roles en el primero, Ocampo para Bergesio, ahora Bergesio para Ocampo Que picó con espacios y luego, valga la redundancia, se la picó a Silva Para que la pelota ingresara en el arco de Villa Española Nacional En torno a la puerta del partido, ahora gana 2 a 0 en el parque Golazo de Cololo Para colaborar con el sagrado jugador Ocampo para D'Alessandro, la tira Andrés, coloca por izquierda ahora para Gonzalo Bergesio Se abrió el número 9, la tira Bergesio, pasa Cándido, muy largo el pase para Cándido Cubre bien la defensa de Villa Española, cubrió muy bien el jugador del equipo, Aure Rojo Y es late lateral, el saque de arco para el Villa Como lo bajó ese delantero, lo dejó dormida, seguro pasó por Dormire con Jonesy Zomia Empresa, líder en descanso, habilidad de Italia 25 a 82, esquina presidente Berro Dormire.com.au El bigote está cargadito, ojo, mirá, se viene Bergesio, parece habilitado Bergesio, 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 Bergesio de Alessandro Gol Era obvio, era obvio todo el tiempo, igual, era el primer gol de D'Alessandro El club nacional de fútbol, que cosa espantosa lo que me hacen Dio la sensación de que cuando pica Bergesio Ah, igual ese, el hombre Van a trazar la línea Y ahora, la verdad que viendo la reiteración es muy dudosa Lo anuló en línea, lo que quiere decir que para el Fofzai Pero la va a chequear el bar Y si está habilitado Bergesio, que es el de la duda ¿Sabes cuánta vez morir esta, no? No, no, pero ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el tema? Que lo que está muy adelantado de Bergesio es su brazo ¿Me explico? Pero el brazo no corre, por eso, yo no sé Bueno Si están chequeándola, ojo que puede haber novedades Y esto va a demorar 45 minutos, media hora, a las risas Ese equipo está jugando para ganar Ganamos también en la web web de Supermatch El lado fácil del deporte Con Lazy Dorito ganamos todos Carga el código de Tusenac favoritos en la web Y gana premios diarios, consolas Y hasta 100.000 pesos en previo ¿Sabes lo que debe ser el audio del bar, no? O sea, Mario, Mario, José, agarrá Bajá, bajá, trazáme la línea Está por explotar el audífono Sí, sí, sí La cucaracha, como dice usted, le está por explotar a Antonio García Qué cosa, eh Pero tranquilo, tómense el tiempo que haya que tomarse Si puede ser rápido es mejor Pero es una jugada que, viéndola en la reiteración, es evidentemente fina Y habrá que trazar las líneas correspondientes Tenemos tiempo, estamos tranquilos ¿Qué almorzó seré hoy? ¿Un domingo? Hoy almorcé con mi hija Isabela Fui a una casa de comida rápida Opa, ya sé cuál es, que a Isabela le gusta Usted chantajea emocionalmente a su hija con esta comida No, me pidió A ver, le pregunté Yo lo escuché a usted decirle Si se porta bien, vamos a la cabeza Le pregunté a la tonta con él Ayer de noche se quedó a dormir conmigo Le pregunté que quiere cenar pescado ¡Epa! 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 Y bueno ¿Qué querés cenar hoy de noche? Hoy de noche se queda conmigo a dormir también Bien ¿Moñitas? ¡Opa! ¡Moñitas! ¿Qué querés para el lunes en el colegio? Pascualina ¿Entendés? No, no es Venía muy sana, venía muy sana Hoy fuimos al lugar este Seguido gustito El lugar este donde Oye, está Está bien Hoy sí, hoy sí, pero no Pero nadie está muy equilibrado No, no, no Pascualina A mí me empezó a gustar creo que hace un año la Pascualina Me daba, me daba estarcada Mirá como miran Mirá como miran Lo que pasa es que para mí no es Yo creo que va a cobrar offside No, no, no Sigue mirando todo Yo creo que va a cobrar offside Pero En lo que parece más adelantado es el brazo ¿Entendés? Vos querés mozarte Porcentaje, porcentaje Con un poco de grasa Carne de grasa me gusta Porcentaje de carne de grasa No, pero hay unas tiras que te tienen una tirita así negra y el resto de grasa Un 30% de grasa está bien Ah, no, eso sí, eso está bien Y fue así que la comió La ensalada de Mixta Ensalada Lechuga, tomate, cebolla Y zanahoria Una mixta con agregaditos Un agregadito ahí, sí Ahí está, sí Un aceitito de oliva Un chorrito Un choricito Ah, bueno, picó también Sí, sí, estuvo bien Bien, bien, bien ¿Cholo? Nada ¿Nada? No almorzó Tempranito acá Pero qué locura, ¿cómo lo almorzaste? Si siguen así demorando con esto No, no, es que sí, yo sabía que iba a demorar con el chorro Esto es tremendo Esto son 45 minutos Bueno, pero vamos a esto, yo entiendo que se demore, ¿no? Para trazar línea Suponete que es gol válido y en línea lo anule, está mal Sí O suponete que en línea no lo anule y sea offside Y bueno, está, esto sirve para dar justicia Demora y sí demora Demora Demora, demora, Cholo Muy bien Mientras el equipo se toma un tiempo Vos podés tramitar Pime Full Deporto Seguro Porque el seguro más completo para tu pyme Se tramita muy fácil y rápido Pime Full Deporto Seguro Ni los muebles, los sillones que marcan tendencia Más de 30 años No respaldan sillones modernos de todos los amantes Y más comandos con 6 a 0 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Andrés D'Alessandro Y el primer gol de D'Alessandro desde que viste la camiseta de Nacional Notable el pique de Bergesio El VAR lo da como habilitado Asiste al número 10 Que vuelve a jugar después de su ausencia en el campeón del siglo La empuja prácticamente sin oposición Nacional liquida el partido Con el 10, con Andrés Notable Bergesio lo que hizo Partió habilitado Más allá que parecía que no Es dársela a D'Alessandro Y que salga algo bueno Y bueno, el arco libre D'Alessandro la tocó suavecito La verdad se hizo justicia con el VAR en esta A mí me pareció A simple vista Adelantado Bergesio Después en la reiteración Me parece que lo que está adelantado Solamente la parte del brazo Golazo de Cololo Nacional